El fiscal de la Unidad de Procuración de Justicia en Minatitlán, Seidel Nolasco Fernández, fue baleado este martes en el sur de Veracruz, en las afueras de una tienda de conveniencia Oxxo. El fiscal fue atacado por un presunto sicario quien le asestó un balazo en el rostro. La bala se le alojó en el maxilar izquierdo. Autoridades reportan que su estado de salud es delicado. El ataque ocurrió cerca de las 23.00 horas de este martes en las calles Atenas y Reforma, de la colonia Hidalgo. Empleados de la Fiscalía General del Estado, FGE, descartaron que se trate de un robo, pues el ataque ocurrió de manera directa y a Nolasco Fernández no le sustrajeron ningún objeto de valor. Seidel Nolasco fue trasladado a un hospital cercano, sin embargo, no pudo ser atendido pues no había ningún médico cirujano de guardia. Razón por la que en una patrulla de la Policía Ministerial fue llevado a una unidad del IMSS. En el lugar de los hechos se localizó su automóvil y, a 100 metros aproximadamente, otros casquillos, evidencias que levantaron los periciales y ministeriales para comenzar con las investigaciones. Balean a otros tres en Acayucan. En Acayucan, tres personas fueron atacados a balazos en el barrio de Cruz Verde, muy cerca del domicilio del alcalde de ese municipio, Cuitláhuac Condado Escamilla, quien apenas el día anterior su domicilio también fue baleado. En Veracruz, aunque la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Veracruz, a cargo de Cuitláhuac García Jiménez, han presumido que hay una disminución generalizada de secuestros, homicidios, feminicidios, extorsiones y robos, las cifras puntuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, CESN, indican lo contrario. 4193 homicidios, 220 homicidios por mes, 186 feminicidios, casi 10 por mes, 435 secuestros, 22 secuestros por mes, y más de 48.313 robos, de los cuales más de 13.600 corresponden a robo de vehículos, tomando como parámetro diciembre del 2018 a septiembre del 2020. Más información en el blog del narco punto com.